marcelito número 6 las reglas son las siguientes es sencillo por ejemplo cada uno de nosotros va a tener una numeración por eso va a sentir el marcelito número uno más el número 2 marcelito número 3 marcelito número 4 marcelito número 5 entonces ahí va a haber uno que va a hacer una llamada a otro de esta manera marcialito número 1 llamando marcelito número 3 y el marcelito número 3 dice marcelito número 3 llamando a marcelito número 2 y marcelito número 2 llamando a marcelito número 5 que sucede como que usted ha jugado de seguro marichal pasando ahorita es lo mismo pero aquí cuando a ti te llaman tú tienes que levantar la mano porque estas son tus antenitas que van a recibir la llamada por ejemplo cuando me llamen a mí que sería el marcelito número 1 yo levanto mis dos manos marcelito número uno llamando marcelito número tal el que está aquí al lado está así y el que está aquí al lado está así clarísimo facilísimo si usted perdió usted en el día de hoy tenemos a arnaldo continuamos con angie también tenemos a manuela también cristabel y nuestro queridísimo josé bien señores ahora vamos con nuestro segundo capítulo del juego donde ahora para poner un poquito de picante en este unos de los vasos uno puede ser dos puede ser tres tiene una sorpresita que es que tiene 151 también para que no se me concentren solamente en perder lo que le gusta entonces 151 para que estemos claros 75 grados de alcohol bueno vamos a arrancar señores ya saben los números 1 2 3 4 5 y 6 y ellos saben cómo se juega así que empezamos de una vez marcelito número 1 llamando marcelito número 2 marcelito número 2 llamando marcelito número 6 marcelito número 6 llamando marcelito número 3 muy tarde no hay un espérate pero no lo digo yo no no es así en ese mismo momento y si ella estaba llamando el orden el próximo vamos a y ella lo levantó la mano bien las dos él la levantó al otro día exacto bueno no fue realmente al otro día pero no fue literalmente eso es de una vez porque lee, 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 lee pero bbts pero bbts hoy marcelito número 2 dale lo estoy sintiendo si ella uy así me gusta si ella hace mi número automáticamente no, no estamos explicando bárbaro ya no, si ella dice mi número ahora mismo yo subo esta, eh, no no sé, Dios te... Dios te... un par de dinero no se explica más duramos media hora por el aire no se puede más dale vamos arriba está preocupado cualquiera marcelito número 2 llamando a marcelito número 5 marcelito número 5 llamando a marcelito número 4 marcelito número 4 llamando a marcelito número 4 perdió mi querido ¿y por qué? ¿por qué no levantó la mano cuando llamaba a su amigo al 4? digo anda la cosa aquí tiene ¿qué se pasó? al paso señora al paso al paso no al corriente al corriente y yo no sé cuál fue que me tocó marcelito número 5 llamando a marcelito número 4 usted acaba de perder de una forma inmediata ¿ah? pero la levanta a su amigo pero la levanta a su amigo pero la levanta a su amigo es pero no le dime usted lo preguntó 70 veces claro es como 70 veces él cayó lo preguntó se levantó por whatsapp pero señores que fue un gato que me tragué está ruñando te la diste que ve mira tragate la que mucho te gusta decir que se la tragué tragate la que mucho te gusta decir que se la tragué no te gusta la bebida la bebida es todo me haré como te la escuche dale con tu y hables bebiendo una vaina tan fuerte al lado de esta lámpara no está respondiendo no 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 perdón perdón como soy yo el que llame mi parte yo creo que es simplemente hacer así y si llamaste tu risita dijo tu risita para que dijo mi hermano si usted no fuera el que más preguntó yo le doy una oportunidad de un vaso de agua otro pero desde el trago mi negro y de una niña vamos a dar uva y me voy a ir aquí vamos marcialito número 4 llamando marcialito número 1 marcialito número 1 llamando marcialito número número 4 marcialito número 4 llamando marcialito número 2 marcialito número 4 marcialito número 4 llamando marcialito número 3 no 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 y me pareció me parece que tiene 151 es el cuarto porque el cuarto sale clarito marcelito número 2 llamando a marcelito número 5 marcelito número 5 llamando a marcelito número uno marcelito número 1 llamando a marcelito número 6 usted perdió don jose pero no quiero más yo estoy mal señores no dejen que yo lleve a nadie yo normalmente soy muy respetuoso arranque y eso quiere decir número 5 marcelito número 5 marcelito número 5 marcelito número 5 3 4 marcelito número 2 llamando a marcelito número 3 y lo dice después pero ahorita negra no ponga la boca así que yo estoy bebiendo ay pero qué malo qué desgraciado lloralo, lloralo que yo sé mrdita ven que quedó, ven oh, oh, oh con piquetes a los ojos el primero, digo el brazo arranque de una vez no me lo traigo tú te ríes mucho no, te mando no, no, no alante el loco yo tengo un piloto automático vamos arriba marcelito número 2 llamando a marcelito número 2 marcelito número 2 llamando a marcelito número 2 no beben las 2 no, yo no dije el 2 ella no dijo pero yo soy el 2 pero ella se llama el 2 ella llamó bien entonces no, pero que dijo el 2 llamando al número 2 dijo él no un aplauso y aparte de eso no levanta la mano y aparte de eso no levanta la mano se bebe 2 sí, es una de las cosas que pasan en comunicadamente ella no levanta la mano yo no levanta la mano yo no levanta la mano no, yo no levanta la mano está recetida señores chancelas no, porque tenías rato por este estilo púcalo una servilleta que está sudando son 2 yo no puedo creer son 2 no, no, es que te no entiendo récord eh es un aplauso como si tu pelo 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 eso así que el cabello se le queda igualito yo no se que lo que ella hace a veces hacía mira el cabello está lisa ahora es destruida por el pelo es duro pero tu pelo 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 marcianito número 3 llamando marcianito número 4 marcianito número 4 marcianito número 4 llamando marcianito número 5 marcianito número 5 marcianito número 1 marcianito número 1 llamando marcianito número 5 marcianito número 5 marcianito número 2 marcianito número 2 marcianito número 2 llamando marcianito número 3 marcianito número 2 marcianito número 1 marcianito número 2 marcianito número 4 marcelito número 6 marcelito número 6 marcelito número 3 marcelito número 5 llamando a marcelito número 4 4 llamando a marcelito número 6 no pasa nada Y era ese que te tocaba. Líder, usted vio ese ataque, usted vio ese ataque. Oye, mi hermano, yo creo que ella se la bebió. Oye, mi hermano, yo creo que ella se la bebió. Oye, así no. Pero que yo sé, porque una tía mía me llamó, me soñó que estaba un rato domino y que trancamos con doble seis. Señores, pero miren, ella se la bebió. Esa ni acuesta a mí bebiendo. ¿Ella se la bebió? ¿Ya? ¿Ya yo vi? Ah, pues tú querías irme en el reloj. Me pinta elriado. Coño, hace calor aquí. Estoy mala. Yo estoy sintiendo, siento. Tienes! Es el objetivo, me lo sientas. Mala estoy, mala. Marzanito número seis llamando a Marzanito número uno. Marzanito número uno llamando a Marzanito número cuatro. Marzanito número cuatro llamando a Marzanito número tres. Marzanito número tres llamando a Marzanito número dos. Marzanito número dos llamando a Marzanito número seis. Marzanito número- ¡ Parlamento! Ay qué rico! ¡Éla de Man! Dale que tú puedes. Dale que tú puedes. marcianito número 5 llamando a marcianito número 2 no 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 pero fíjate por favor si realmente ustedes entienden que yo perdí pero me lo veo a mitad de la llamada bajo un brazo y se quedó así pero eso está tranquilo ahí pero nada arrancamos y dale marcianito número 1 llamando marcianito número 3 marcianito número 2 llamando a marcianito número 6 parcial cual dijo marcial número 4 numeras mat worm 3 Marcenito número 2 Marcenito número 2 Perdiste, tranquilita Ella lo dijo bien Pero no levantó el brazo Pero more Pero levante las manos Sí, es cierto Gracias a Dios Digo Me haga, ¿con quién tú te vas? Tú no andas manejando No me den más El que anda manejando soy yo Aunque yo quiera Chancé Bueno, todos tienen que ir en V Quiero que sepan No, maricón, ¿qué es? Así no, así no Señores, para terminar Saluda a mi gente de Venezuela Para terminar este capítulo Aquí nada más quedan Dos turnos Pero que los que dicen Que el último se ha bebado Uno de esos piernas Mejor que un gol de esto Debería beberlo, que fue un delito Hace calor No, es verdad Tú debería venir a la mesa Y beberte uno Ya arranca, eh Maqueroso Soña que buena Sí Estoy buscando señal Ya, desde ahora Dale Marcianito número 2 Llamando a Marcianito número 4 Marcianito número 4 Llamando a Marcianito número 1 Marcianito número 1 Llamando a Marcianito número 4 Marcianito número 4 Llamando a Marcianito número 1 Marcianito número 6 Llamando a Marcianito número 2 Marcianito número 2 Llamando a Marcianito número 5 Marcianito número 5 Llamando a Marcianito número 4 Marcianito número 4 Marcianito numero tres, Marcianito numero tres llamando a Marcianito numero dos, Marcianito numero cuatro, Marcianito numero cuatro llamando a Marcianito numero uno, Marcianito numero uno llamando al numero catoro Ahí sí perdí, ahí sí perdí, lo apunto, ya, no estoy visto, diablo, y tenía 151 esto, lo agarró él mismo, él no dijo nada, él dijo, pero uno le apunta, él va a saber, solo me llega algo a la mente, que se murió, ay que calor, talmente, lo sentiste, pero yo no sé si ya es calor, que calor, arranca papi, mira como le va, me dio al 121, arranca, vámonos, marcianito número 1 llamando a marcianito número 4, marcianito número 4 llamando a marcianito número 2, marcianito número 2 llamando a marcianito número 6, marcianito número 6 llamando a marcianito número 5, marcianito número 5 llamando a marcianito número 3, marcianito número 2 llamando a marcianito número 4, marcianito número 4 llamando a marcianito número 1, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? déjate los dos manos abajo, ¡qué tío, qué 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 tío, es increíble la capacidad de traje, te engulle, ella está joven, no, ya está miedo, ella quería tener mi número, a ella le gusta el 2, estamos frente a una SRT, trajo de 8, si no me vengan a echar una trampa, yo se había bebido ahorita, me pusieron una trampa a todos, ¿qué consumo? señora yo estoy sudando todavía, ¿y qué será bebé allí? confiesa, ¿qué será bebé allí? confiesa, no, 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 confiesa, di la inicial del primer nombre que tú vas a buscar en tu celular, no te pare bien, ¡el sabor! inicial, inicial, y él te quite ese salón, no, inicial, no, ella se va a acostar a Pablo, te encantamos el celular desde que salgamos de este juego, por favor, ya el último, arranque de una vez, el último trago de este capítulo, ¿qué también no ha bebido? ella, ella, vamos, legal, por su mala fe, marcianito número 3, llamando marcianito número 2, marcianito número 2, llamando marcianito número 6, marcianito número 6, llamando marcianito número 2, ¡eh! ¡se lo bebió, se lo bebió, se lo bebió, se lo bebió, de la cabeza, ¡ah! ¿qué quería? ¡se me lo dejó bebió! ¡se me lo jugó la trampa, bebé! ¡ah! ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? ¿Sí? ¡Se muerda!